Este fin de semana largo podría subir la capacidad productiva hasta el 80 o 90%, así lo mencionó el representante de los comerciantes del centro, Álvaro Solís Aje. Añadió que este fin de semana largo, por el 5 de febrero, día de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, será aprovechado por los turistas nacionales, quienes dejarán una importante derrama económica. Generalmente es aprovechado por el turismo nacional, que hay que decir ciertamente es el turismo nacional que ha arribado en este pasado año de crisis y en este año que nos ha mantenido, lo estamos esperando. Yo considero que el puente largo va a servir para que lo aproveche el turismo nacional, se espere el arribo de turismo nacional, que de alguna manera nos beneficia también. ¿Tener una derrama económica se podría cuantificar? ¿De cuánto? La derrama económica no te podría decir, lo que te podría decir es la capacidad productiva, podríamos llegar a un 80 o 90% de capacidad productiva. ¿En este fin de semana? En este fin de semana, claro. Perfecto. Que siempre la capacidad productiva va directamente proporcional a la ocupación hotelera, es decir, todo empieza desde la ocupación hotelera. Si la ocupación hotelera mantiene un margen alto, de 80, 85, 90, nosotros tenemos que estar en ese mismo número, porque finalmente de ahí parte la derrama a toda la ciudad, ¿no? En otro tema indicó que enero se mantuvo hasta la primera quincena al 90%, siguiendo la dinámica del fin de año, y para la segunda quincena bajó al 80%. Con la edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.